Conoce Play Garden English, la mejor forma de aprender inglés, ahora en Eddy. ¿Estás listo, amigos? ¡Vamos a comenzar! Un método divertido e interactivo. Animales de A a Z, ahora vamos a tomar un pico. Para que tu hijo aprenda de la A a la Z con simpáticas maestras. Muy bien, amigos. Mi nombre es Miss Sofia. ¡Adiós! Play Garden English. Disfruta sin costo de nuestros episodios en Eddy. ¡Eddy! ¡Great Little Humans! ¡Gracias!